La ausencia de una enfermedad mental, sino también que debemos tener en cuenta, de acuerdo a la definición específica de la Organización Mundial de la Salud, que es un estado de completo bienestar en tres áreas, físico, mental y social, algunos ya han generado el pliegue espiritual, y no solamente la ausencia de aficiones y enfermedades. Puede ser que alguien sea pobre, pero siendo pobre, en forma relativa puede ser feliz. Como alguien puede ser rico, tener mucho dinero, edificios, yates, y no ser feliz. O no tener bienestar, o no tener salud mental. Pero lo que patizo es el bienestar físico, mental y social. El concepto de salud mental incluye bienestar subjetivo, o sea, me siento bien conmigo mismo. A autonomía puedo decidir si mañana me divorcio, me vuelvo a casar, o continúo dentro de la familia, o si cambio de especialidad, o si cambio de operador telefónico. Por dar ejemplo, si sí o sí. Es decir, yo no tengo por qué entender específicamente de nadie en particular. Depende de un conjunto de situaciones, por configurar lo que se llama el soporte emocional, que todos tenemos, todos tenemos el soporte emocional, que generalmente está basado en la familia, el soporte emocional. Pero sin embargo puede ser que en algunos casos será que uno pierda la familia. No puede tener uno, dos, tres, hasta cuatro hijos, y puede fallecer en el proceso del tiempo. Y si uno no tiene la suficiente resistencia psicológica, la suficiente capacidad de comprensión, puede aferrarse a una situación que va más allá de la voluntad del individuo. Hay situaciones en las cuales tenemos que aceptar la realidad o no la podemos modificar. Entonces, competencia. Es decir, competencia es que yo puedo establecer una actividad observando que otros tratan de lograr determinados objetivos y a veces puede ser que no tenga la posibilidad de llegar a tener mejor reconocimiento, pero por lo menos puedo competir. El tema es que a veces no puedo competir. ¿Cuándo no puedo competir? Porque en el caso de la educación hospital, que es sumamente injusta, si yo me formé en una universidad donde manejo idiomas y no me formé en una universidad que no maneje idiomas, obviamente que me maneje idiomas tendrá más competencia. Aquel que está en una universidad donde existen más disponibles profesores tendrá mejores competencias que tienen menos profesores o profesores de menor calidad. Por otro lado, hay dependencia intergeneracional, creo que se entiende, y reconocimiento de la habilidad de realizarse intelectual y emocionalmente. No necesariamente hay personas que piensan, bueno, ahora menos, que si no es ella o no es él, no es nadie. No sé si ustedes van a entender cómo lo estoy hablando. ¿Podrían decirme sí o no? Correcto. Pero si nadie se es imprescindible, y lo están demostrando de la vida moderna un poco, cuando ya antiguamente las abuelas de ustedes, probablemente, todavía se aferraban al primero, ustedes me entenderán, ahora ya no se aferran al primero, ya no se aferran a ninguno. No puedo generalizar, pero creo que eso tiene su lado positivo, pero cuidado también, no abuso, porque en el proceso hay una serie de complicaciones que a veces son lamentables de manejar, sobre todo cuando no hay un manejo competente de sus instintos, emociones, afectos y sus impulsos sobre el mundo. Yo creo que uno tiene derecho a la libertad, como dice la ley, ahora creo que hace 14 años, las mujeres tienen la libertad sexual, o sea, siempre hay que formar uno juez y abogado, en las leyes que ha dado este Congreso, que tiene una serie de deficiencias, y esa es una más, porque yo considero, yo para recordarles como persona, mi profesional, que no tiene la competencia de una mujer de 14 años, o un hombre de 14 años para hacerla, no tiene. Tiene la competencia para expresar sus instintos, su afecto, etcétera, pero no tiene trabajo, no tiene asistente de educación, y no puede asumir la responsabilidad. Entonces le va a complicar la vida a su familia, le va a complicar la vida a otra persona, entonces yo creo que si le vamos a dar la libertad sexual al adolescente, tenemos que señalarle claramente su responsabilidad. ¿Por qué vamos a dar? Nos va a aumentar el número de delincuentes, nos va a aumentar el número de personas que tienen malas costumbres, o malos hábitos, y entonces vamos a ver cada día situaciones más disociales. Creo que me voy a comprender, porque es gente que se forma marginalmente, a pesar de que puede tener dinero, cuidado, porque puede ser que tiene dinero, pero no tiene cultura, no tiene conocimiento. Como esa señora, que hace poco se vio en la televisión, se va a parar, y la contrataba a una trabajadora, porque tenía cuatro letras más en la cabeza. Hay gente que tiene cuatro letras más en la cabeza, y sugerió la otra persona, que no tiene la fuerza, que no tiene uno, no tiene ninguno. Yo creo que ser más o menos inculto merece el respeto, y más aún se cumple una función. Lamentablemente eso se ha desequilibrado en la sociedad, porque los mecanismos, psicosociales, diría yo más que legales, no se operatiza rápido, porque se operatiza. Si se hagan rápido, como sea en Estados Unidos, o en otros países desarrollados, esto no sucedería. Entonces queda claro, esa primera luna. Sigamos. La amiga ha sido definida como un estado de bienestar por medio de cuatro sitios que reconocen sus actividades, y son capaces de hacer frente al estrés normal de la vida. Lo que decía hace un rato. Trabajar de forma productiva, y no puedes trabajar, porque tengo que trabajar. Es como si yo tomo el carro, me dirijo a la... No quiero ir a evitar que se confiesa, no, no. Mejor me dedico a otra cosa. Creo que hay otras actividades que pudieran ser más satisfactorias, entre comillas, si yo no tengo la motivación para hacer dos sentidos. Día que debe tener la motivación para hacer dos sentidos, tendría que retirarme de la medicina. Lo acabo de hacer ratificado en San Marcos, por cinco años más, probablemente ya hay que ir a los 75, 76, ya tengo 7, 2. Pero, insisto, de alguna manera, hay que tener bien claro que yo no debo hacer cosas por las cuales tenga que sentirme mal. Se supone que yo, a estas alturas de la vida, tengo una serie de posibilidades donde pueda hacer cosas mejores. Por ejemplo, hay colegas que les gusta poner su consultorio y mientras que de repente un profesor de nuestra universidad, o cualquier otra universidad, está ganando por hora, por decirle un promedio, púcale, 60, 80 soles, el otro en una hora está ganando 500 soles. Y es cuestión de elección, aquel que se siente bien porque quiere tener una 4x4, quiere tener un yaque, es buena hora, está bien, es por él. Pero aquello que no nos viaja, no nos plaza, a mí me pasa, por ejemplo, tener la libertad de tomar un carro en el momento que quiero y tener el cocido con lo suficiente para tomar mi decisión. Pero no tener que tener una movilidad, que tengo que cuidar la movilidad también y con todos los riesgos que se impide. Por supuesto que le he tenido en su momento, pero conforme se fue complicado sobre todo el aporte, prefiero utilizar racionalmente la movilidad y ponerle dentro del medio, que me sale mucho más barato y más cómodo y más tranquilidad. Salud me está se refiere a la universidad que se entrega con la competencia de los individuos y comunidades y que me quiera que todos sus grupos se cumplir. Cuando yo me retiro en el año 2017 la correa luego cumplí 40 años de servicio. Muchos colegas dicen oye, ¿ahora qué vas a hacer? Seguiré estudiando, ingresé una maestría en el S.C. de Salud en esta universidad. Y ahora estoy estudiando por un mes y ya estoy pensando en estudiar italiano el próximo año y así voy encontrando mis metas y objetivos. Y yo creo que por todo el conocimiento que hay en este mundo yo creo que jamás me volvería de aprender algo nuevo. No alcanza el tiempo. No alcanza la vida para lograr todo lo que se puede lograr y ahora que hay esta máquina maravillosa. Entonces, en materia sus propios objetivos. ¿Quién define los objetivos de una persona? Tiene que definir una persona. Pero hay personas que vienen preguntando oye, ¿qué hago? Oye, ya, pregáme con el libro, oye, ¿qué va? Pero ya terminó su sitio. O sea, terminó su sitio. No piensen en escribir un libro o en hacer un viaje de repente de reaplenizaje o un viaje, digamos, de dar un ciclo de conferencia, por ejemplo. No piensen eso. No piensen ya en una mentalidad de recluirse, buscar su televisor, sus comodidades, ¿no? Y luego de unos años en que se le va complicando la salud, termina de repente con ACV o termina con un falto cardíaco sin haber hecho mucho en los últimos años de su existencia. Yo creo, yo soy de aquellas personas que les gusta vivir intensamente, cuando hay que irse vivo y cuando hay que descansar de descanso y cuando hay que morir, moriremos. En efecto, los problemas de salud afectan a la sociedad en su totalidad. Nadie puede negar actualmente que no tenemos el tren, por ejemplo, por la posibilidad de ser asaltado. Algunas mujeres que están en zona de riesgo por la posibilidad de ser violadas. Y hoy día nosotros encontramos en la referencia, podríamos decir, de la sociedad y a veces hay personas que son violadas por sus propios compañeros de trabajo o compañeros de estudio o compañeros de actividad artística como acaba de suceder en ese escándalo que hemos visto en la televisión. ¿No? Entonces, que usted quede de acuerdo que es uno de los componentes de ese escándalo, me refiero a un componente de ese grupo. Entonces, tenemos que tener muy claro de que, de alguna manera, la sociedad se afecta en su totalidad. ¿Por qué? ¿Por qué se convierte en una noticia y esa noticia se repite, se recicla y estamos perdiendo el tiempo, entre comillas, por no ser afectados en alguna medida por los medios de comunicación? No sé si ustedes saben, el grupo de Estados Unidos es un estado que se llama Yuta. En Yuta, creo que la mayoría son hormonas. Entonces, ciertas prácticas psicosociales a través de los medios de transmisiones que acá se dan alegremente con el pretexto de que están jugando, están haciendo competencias, pero tienen otra finalidad subliminal, creo que se entiende, ¿no? Están haciendo actividades recreativas verdaderamente o actividades culturales o actividades que favorecen el desarrollo del individuo y la sociedad, pero no usar actividades alienantes que distorsionan la conducta del individuo. Los problemas son los que están afectando a los medios y no solo son elementos limitados o deslizados de la misma, por lo tanto, constituyen un desarrollo importante para el desarrollo federal. Es obvio de que la sociedad se va a afectar en su conjunto. Dicen, no hay un humano impune, pero el riesgo es más alto es un pobre, es obvio, es obvio, porque el pobre tiene muchas implicaciones, donde el texto a veces puede ser desentirado, poco nivel de escolaridad, por eso yo pienso que las instituciones más injustas en este país como Latinoamérica particularmente, pero también me interesa en la próxima década, es lo absurdo de no tener una educación básica, por decirlo menos, con competencias laborales. Explico. El individuo termina su secundaria, pero puede enseñarse de guachimán, de artista, de técnico, o sea, puede tener una serie de aspectos formativos en el proceso de la educación secundaria y terminar siendo una persona con cierta competencia. Y no es nada nuevo, porque en el siglo pasado, en la época del 60, había tres tipos de educación secundaria, la comercial, la educación técnica y la común. En la comercial, uno terminaba trabajando en un banco apenas terminaba la secundaria, ganando su dinero como Luana o una persona que se entrenaba, o terminaba manejando mecánica y motores o electricidad o técnico o automóvil, o automóvil, ¿no? con motores y eran una persona que trabajaba y la gente terminó secundaria. O otro que se iba a por campo y la secundaria no podía postular a una universidad para seguir una carrera regular. Entonces, hoy día, la educación en promedio yo le llamaría de regular a mal. porque no es productiva, no incorpora valores, por el contrario, a veces, estoy viendo en los colegios, por ejemplo, porque veo pacientes adolescentes que se utilizan a la piel del día siguiente en un segmento de los adolescentes, se utiliza, ya ustedes se imaginan como consecuencia de que se distribuye drogas, hay tráfico de menores. Y no es que yo lo diga porque le digo que he investigado, sino que en circunstancias uno tiene que ver pacientes indirectamente, directamente toma conocimiento de la realidad. Entonces, o el presente conocimiento sobre la interdependencia entre la salud mental, la física y la social porque están íntimamente implicadas suerte de manera directa que la salud mental es un pilar central en el bienestar y la realidad de los individuos, sociedades y nacionales. Si no hay salud mental, es obvio que el individuo no va a ser productivo. Si no hay salud mental, usted va, por ejemplo, a un ministerio, a veces la persona lo trata mal a usted sin ninguna razón. Usted va seguro que en vez tratado, usted no tiene la culpa de que el seguro no funcione, no creo que el de salud o que tiene una serie de restricciones de orden burocrático y usted es mal tratado. Entonces, no es correcto porque el señor le puede decir a mí no me pagan bien o no me aumentan los suelos, pero eso no justifica. Una persona tiene la obligación, se asume una responsabilidad ahora de cumplir con sus instrucciones. Entonces, no se le otorga a la salud mental o a la salud mental la misma importancia que la dice y a la mejor que ha sido un amigo que ha tenido gracias a la atención. Pero, me pregunto, ¿cuántos infartos de miocardio podríamos lograr evitar si diéramos una buena salud mental a algunas personas expuestas a riesgo? Estoy seguro que le daríamos mucho suelos de miocardio. Es más, educando correctamente en los colegios se le daría mucha obesidad, muchos factores predisponentes o determinantes a diabetes o a hipertensión arterial, obesidad, etc. hasta las articulaciones se reciben por el sobrepeso, no sé si tendrán conocimiento. Entonces, lo que yo me alimento, lo que yo tomo por ejemplo y las relaciones que yo establezco y el clima obviamente también van a determinar mi salud física, pero yo diría que también la salud mental y de quién depende de la salud mental fundamentalmente. A ver, te voy a hablar de quién depende de la salud mental básicamente. De usted mismo. Está bien. Porque nosotros tenemos la diferencia de los animales porque somos animales racionales. Todos somos animales, ¿no? Pero somos racionales. Actualmente, claro, muchos actúan que racionalmente. Pero tenemos la capacidad de pensar y saber qué nos conviene, qué no nos conviene, qué puede, daríamos qué puede afectar nuestra salud física y nuestra salud mental. Entonces, como es el Adania, han sido objeto de esa decisión que hoy día tiene mucha importancia. Datos. 450 millones de personas están afectadas por un trastorno mental de la conducta y de acuerdo con la carga de las comunidades de 2001, 33% de años vividos con la capacidad de ser pausada por los atornos de los psiquiatras. A método de 2.1% de violación de la salud y tienen una imagen que viene los trastornos de los psiquiátricos del 33% en el año 2002. Tiene ahí otra lámina que es más específica donde se habla de carga de enfermedades en el mundo de años de vida aportada por la capacidad que es una lámina de 2001 y ahí tienen ustedes diferentes porcentajes que vienen los trastornos de los psiquiatras de los psiquiatras del 30%. VH y SIDA 6%. Uno puede decir que VH y SIDA no tiene que ver nada con la conducta pero si tiene muchas enfermedades algún día las vincularán más con la conducta que puede ser podríamos decir con alguna causa genética porque yo puedo tener la atención genética para determinadas enfermedades pero si mi conducta es podría ser lo menos lo suficientemente organizada y responsable no se debe expresar la enfermedad en el caso de psiquiatría por ejemplo yo puedo tener el hijo de un esquizofrénico que no necesariamente va a ser esquizofrénico si él crece en un ambiente poco conflictivo bien educado y tú no le podrías conocer un hijo de una persona con psicos muy cerca cuando era estudiante de medicina y era un colega muy competente su madre era psiquiatría pero él le apoyó y llegó a trabajar en el enfermero con mucho éxito porque él era consciente se daba cuenta de que lo había estudiado y sabía los riesgos que tenía la enfermedad sabía que no podía conseguir determinadas sustancias porque podría brotar la enfermedad genética que iba dentro de sí mismo entonces es posible que la parte genética a veces no se exprese discapacidad ¿cuánto de las cien casos más frecuentes de actos vividos con discapacidad son las 100 depresión trastorno de virus al alcohol esquizofrénico y trastorno bipolar el ministerio mental es un componente fundamental de la condición de salud ya lo hemos dicho la buena salud mental hace posible que la persona materialice su potencial supere el estrés normal de la vida trabaje de forma productiva y haga votaciones a su comunidad la salud mental es importante pero queda un largo camino por recorrer hasta que se consiga la salud mental y los latinoamericanos están muy mal tan mal que muchos latinoamericanos pueden pensar por ejemplo que la gente es un país al pobre país nacional pero una persona que es más analítica es un componente más pero quienes manejan los países latinoamericanos somos libres seamos los cientos manejan el Fondo Monetario el Banco Mundial el Banco Interamericano del Desarrollo y cuando algún grupo de gobernantes se atreve a posicionar la dependencia económica tecnológica militar de los Estados Unidos de América tiene resultados que podríamos ver en Venezuela y que ya vivimos en Chile con Salvador Allende en el año 72 y podemos seguir habiendo en otras actitudes como ocurrió en el siglo pasado con los gobiernos militares en los primeros entonces es importante que el individuo se dé cuenta de la realidad que se dé cuenta de la causación que el individuo es porque no fue a la iglesia a rezar el fenómeno del niño es un fenómeno natural y hay fenómenos naturales que dependen también de lo que el individuo hace o de lo que hace las organizaciones industriales en el mundo entonces es muy importante que el individuo no vamos a decir no viva por vivir o sea que sepa y que sea consciente de que su vida es su responsabilidad es más hay democracia o no hay democracia bueno si uno analiza rigurosamente obviamente no hay democracia porque para tener democracia en primer lugar tiene que tener capacidad económica ha quedado demostrado y creo que no podemos negar como el caso de hoy es que no hay democracia si no hay un manejo económico de parte de las organizaciones ¿cómo se ve a nivel nacional cuando hace las licitaciones y las empresas que ganan las licitaciones porque ya daban un poco de plata a los ministros de América entonces es una práctica que no tiene un año no tiene 10 años tiene 40 o 50 años en Latinoamérica particularmente en el Perú pero esa es toda la historia por ejemplo la promoción en el Perú que no empieza solamente en el año 92 cuando dentro era el gobierno que dio el golpe sino desde antes ya había cierto lo que sucede es que se ha salvado es más maliguesa y obviamente digo corrupción porque tengo que señalar que la corrupción afecta la salud mental porque la corrupción hace que las zonas por decirlo menos se esfuerzan por tener mejor calidad de vida a veces por razones aferlas a seguridad y se desnegada posibilidad de desarrollo mientras que otras personas que no tienen mayor capacidad moral mayor capacidad ética pueden lograr situaciones más favorables cosas que se ven con mucha frecuencia en la sociedad pero creo que una persona inteligente tiene que entender que si uno asume su responsabilidad puede ser que uno asuma no participar en la corrupción que no participa hay muchas personas que no no se comprometen en ese sentido como ellos están prestos en sociedades responsabilidades de cada individuo entonces el descuido de los servicios de la presidencia de salud mental con la aplicación de los derechos humanos y la identificación de las personas con trastornos mentales y discapacidades sociales es obvio por ejemplo en dar correr hay una buena cantidad de pacientes todavía cuyas familias han abandonado por razones equis sobre todo sociales y económicas o a veces de orden podríamos decir afetario porque muchos de esos pacientes ya tienen cierta edad de sus padres han fallecido que no hay nadie que se preocupe por ellos entonces adelante para terminar obtener en cuenta que la Organización Mundial de la Desarrollo ha planteado un gran deseo sobre la salud mental para el año que es un momento ¿por qué? porque es un problema que nos afecta a todos ¿cuál es la visión de la atención? en un mundo que se valore promete y proteja la salud mental se emplea los trastornos mentales no, pero si yo veo a una persona en el parque que tiene 14 años y amanece embriagada y de repente es de sexo femenino masculino y no hago nada la sociedad no hace nada porque refiere esa salud es sobre que poco tiempo después esa persona puede terminar con una psicosis o abuso del pueblo o abuso del pueblo hace poco ha ocurrido un jugador de fútbol de experiencia un poquito rara de muerto pero podríamos retroceder un poco en el tiempo porque recuerdo el caso de Maradona ¿se acuerdan de Maradona? ¿qué sucedió con Maradona? parece que Maradona tenía la costumbre de jugar su partido como alguna doce de cocaína y luego tuvo una complicación radiaca por abuso de cocaína y terminó siendo tratado por especialistas de Cuba por eso que Maradona tira mucho de cuantos pero insisto yo que nosotros a veces ahora sobre todo no vemos mucho lo que sucede con nosotros cada uno se preocupa por uno mismo pero cada día ¿qué pasa? vamos viendo que la sociedad se ha deteriorado más entonces se ven afectadas las personas y no podemos a veces circular por determinados lugares no hay seguridad ciudadana con el fin de lograr el mayor y hoy es posible salud la plena facilición en la sociedad en el ámbito laboral sin estigmatizaciones y discriminaciones es muy desagradable cuando alguien lo discrimina porque está deprimido o porque tiene un epilepsio una persona que tiene un epilepsio es un caso neuropsiquiátrico no tiene por qué ser discriminada deberá trabajar en alguna zona que más o menos pueda alocarse de su posibilidad de trabajo pero no se le tiene por qué estigmatizar entonces su realidad global es fomentar el plan prevenir los atornos mentales proporcionar atención y mejorar la recuperación y promover los derechos humanos y reducir la motelidad movilidad y establecer a la persona con el atorno mental vamos a ver reconocen la función de interacción mental en el juicio creo que es la tercera vez el primer ejemplo dado es un prevista de la tercera del ciclo de vida ojo es importante tener un plan de salud mental para los adultos adultos mayores dice se pretende alcanzar el día a través de la cultura sanitaria y universal y hace también la importancia de la previsión la mentalidad no existe en nuestro país en otro país sí existe creo que Bolivia acaba de aprobarse la previsión universal es muy grave cuando alguien no puede ser atendido en su salud y menos aún en su salud mental entonces nuestro país por ejemplo se ha privatizado mucho la salud y el acceso a los servicios de salud está sometido a seguros y a veces los seguros no cumplen las normas y no dan una salud como corresponde pero en todo caso eso cambiará como nuevo rango más adelante el parque tiempo con la cultura de la cultura sanitaria y hace también la importancia de la previsión ¿dónde se debe realizar la previsión? solamente en el colegio solamente en la sociedad por ejemplo en la universidad habrá que hacer previsión como ustedes no ¿qué dicen? bueno yo hago previsión con mis alumnos cuando tengo la responsabilidad porque a veces los alumnos pues el estudiante de medicina que lo he visto a través de los años es un garra como decían un garra un padre un padre de alto reto porque sin querer que el se involucra a veces en embarazos no deseado sea como padre como madre o pierde la posibilidad de hacer su carrera ¿no? porque es difícil que la familia pueda sostener a una nueva familia entonces es importante a veces darse cuenta que es preferible hacer ejercicios actividades recreativas que buscar complicaciones en la vida suya o de las personas que la rodean sobre todo cuando yo vivo pareja le suelo recomendar eso vayan de paz no se apuren dosifiquen todo porque toda la vida tiene que ser dosificada no le digo no porque ya es difícil decir no es tarde la atención tiene cuatro objetivos principales reforzar un liderazgo de una gobernanza eficaz en el ámbito de la salud mental proporcionar en el ámbito comunitario servicios de asistencia social y de salud mental completos integrados con capacidad de respuestas realmente creo que ya se han dado la creación de algunos algunas comunidades se llaman centros de atención comunitaria y salud mental se están implementando también por si acaso se me van a tener ningún problema hay que poner en práctica la estrategia de producción y atención en el campo de salud mental y fortalecer los sistemas de información los actos científicos y las investigaciones sobre la salud mental pero es decir la salud mental es tarea de todos cuando tú dices a una amiga o a un amigo oye no te metas el problema que estás haciendo la salud mental tuya probablemente tu amiga también porque ese amigo mañana cuando tiene un problema te va a tocar la puerta de su hermano esto es lo que me dijiste ya no me va a pasar tal cosa te va a quitar tu tiempo te va a generar preocupación y a veces te pide favores raros que le busques una especialista entonces cuidado es preferible evitar complicarse la vida y complicarse la vida nunca se olvide de que somos seres pensantes tenemos millones de neuronas entonces las neuronas del cerebro son las que manejan las neuronas del aparato reproductivo del aparato de la vida no es la inversa porque hay gente que tiene invertida la gerencia la gerencia existencial o sea parte de su cuerpo maneja el cerebro y eso no puede ser el máximo de nosotros pero no se puede y ahora le recomiendo como es la actividad cuando alguien le sugiere le diga no mi cerebro no quiere pero tu cuerpo no, no yo no desconecto con lo que yo quiero porque a veces el problema es la persona que con facilidad se estimula y no puede parar como aquel que quise una carrera hay que saber detenerse hasta cuando usted está pensando hay que saber detenerse porque si uno no se define tampoco hay satisfactoria la relación entre la persona creo que se entiende porque rápidamente viene un desenvuelo o una disilusión ok bueno ahí termino con salud mental ¿alguna pregunta sobre esto? ¿está claro? ¿se ha entendido? ok entonces lo que sí les pido es cierta tolerancia yo hablo de repente un poco directo